El subgerente de verificación normativa de petróleos de México, Pemex, Alejandro Rivet Calzado, dio a conocer que los ciudadanos deberán esperar cuatro años más para comenzar a sentir los beneficios de la reforma energética. Al cuestionarle cuándo se comenzaría a ver el crecimiento de Pemex, el funcionario federal indicó que ese tema ya ha sido anunciado muchas veces por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y sería hasta el 2018 año en el que finalizaría el sexenio, cuando se den los cambios sustanciales prometidos por el gobierno federal. Sostuvo que Pemex no desaparecerá y al contrario de lo que todos creen, será una empresa productiva y perteneciente al Estado. El funcionario federal refirió que en el tema de la gasolina y sus costos, la reforma contempla la apertura del mercado a otras empresas, lo cual originará a ella competencia y si alguien ofrece el precio del litro de combustible a menor costo, Pemex deberá bajarse de acuerdo a las necesidades de los consumidores.